¡Hola gente! ¿Qué pasa? Bienvenidos al canal, bienvenidos otra vez a otro vídeo más y continuamos por este paraje helado por este puente que no me inspira nada de confianza y por aquí ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia, algo me ha dado! ¡Putos biches o esos! ¡Hostia, otra vez! ¡Corre, corre, corre! ¡Por aquí! ¡Hijo de puta, cuando te pide te entera! ¿Vale? Una super escopeta que no quiero ¡Hijo de puta, cómo viene para mí, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Fuera! Vale Bien, bien, estamos a salud ¡Hijo de puta, ¿qué haces? ¿Tan altas? ¿Hicisteis la ciudad? ¡Enorme! ¿Por qué estáis ahora ahí abajo? ¿Por qué tan pocos? ¡Los humanos matasteis a vuestra gente! ¡Ay, ay! Al pequeño oscuro no parecen importar mis intenciones No deja de seguirme como si yo no hubiera ido tras él Como si estuviéramos unidos por el destino Y quién sabe La verdad es que Un amigo, Mr. Reaper Me recomendó leer los libros de este gran juego Que venía explicado lo que pasó Y cosas más detalladas Así que quizás le ha hecho un vistazo cuando termine Obviamente los Los juegos Vamos a continuar Sí, los puedo ver Un rojo peligroso Vale, entiendo Uf, qué de cositas hay aquí, ¿no? Ahí ha estado una franco, tío ¡Joda! No, en la misma creo, ¿no? Pero con una Con una mira increíblemente guapa Venga, filtro nuevo Vale, rojo peligroso Entiendo, rojo peligroso Ahora una manera de pasar sin que me vean No, por aquí no es fijo Vamos a apagar la luz A ver si por aquí podemos coger No joda Me ha visto Vale, os quiero matarlo con un cuchillo No Cagada Dormí Vale, a ver Joder Ahí Cuchillo seleccionado Coño Vale, he visto que había un montón Hasta por arriba Es que no quiero enfrentarme, tío Porque sé que voy a salir Bastante mal parado A ver si me vuelve a dar la visión esta que me daba El puto oscuro Poder ver donde está la peña aquí Vale, creo que podemos bajar Vale Bien, ya estamos abajo Vamos a mirar por aquí A ver si hay algo No Venga Me da más confianza avanzar por aquí ¿Una llave? ¿Tiene que haber alguna caja fuerte o qué? Lo que os decía Me da mucha más confianza, tío Venir por aquí que por arriba, la verdad Y como no No podemos avanzar Ay, Dios mío Déjame 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 ¿Qué pasa? Ahí, coño Uy, he escuchado algo Vale, no era nada ¿Qué estoy escuchando? Como si fuera No sé, tío ¿Algo? Joder, y tanto Dos al lado Y cinco Bueno, son cinco Tampoco que sean muchos Pero Ya son menos ¿Llegará allí el cuchillo? Mierda, tío Lo maté De la primera Que le di Ixi Por ese lado había otro Apagamos la linterna Cogemos nuestro cuchillo Venga, venga Avanzamos despacio Despacio Pero sin pausa Vale, un montón de cadáveres Por aquí Como siempre Balas para mí Nos beneficiamos de ellos Claro Venga, otro más ¿Eso qué? ¿Escaleras de metro? Si estamos en un puente ¿No? ¿O qué? Esta puerta No se abre Bien, vale Ufff No, 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 no No quiero encender un carajo Coño Ay, la caja fuerte ¡Wow! 16 balas Menuda mierda O hay algo gigante Encima O no sé Porque esto está temblando El puente digo No, 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 no No, 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 no vale lo estamos haciendo muy bien pero que muy bien el que estaba a la izquierda que se fue por la ventana son los típicos esos que avisan a los demás no sé si os acordáis de ello vale me encanta tío me encanta esta pantalla me está encantando esto de a carajo cabrón vale casi se me olvida hasta respirar me cago en la puta que tensión no y ya verás que por aquí puedo coger no vale allí veo dos balas para mí cuidado con la sombra que me ve vale se me ha metido en el hoyo subimos bien bien por ahora vamos genial no joder putas palomas o bichos raros son como palomas o murciélagos mutantes he dicho algo de eliminado un grupo vamos a cambiarnos la máscara que este tiene que estar a 600 está mucho mejor no donde va a parar vale no hay ninguno colgado vale lo estamos haciendo de puta madre esto que es vale una especie de tirolina para avanzar a que se rompe que coño hijos de puta han saltado para mí dame pa eh dame pa eh cuidado con esto que saltan que saltan para nosotros hijo de puta hijo de puta lo sabía lo sabía uy que chulo eh no wow pues nos ha salvado el culo vale tío de puta madre pues me voy de aquí pero a la de ya vamos que por aquí no se puede ir no se puede ir no se puede ir venga 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 pues nada por aquí por el sitio donde está más oscuro como no como siempre el moco es verde pues me voy a traerlo verde jo ya me está diciendo cosas raras pues y tanto nos ha echado un cablazo que no vea un segundito no vale tío pues aquí estoy uy eso que es madre mía que lluvia madre mía no me deja ni avanzar coño vale ya tengo máscara hijo puto bote que 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 coño está haciendo vale eso me tranquiliza un montón siempre nos encontramos con gente mala y que quiere hacernos daño porque quiero gente buena acá ya quien eres y tu identificación no estoy de coña mierda no pasa nada gente tranquilos es un comando de la polis bien bajas al ring pues date prisa están a la que saltan ni nos quieren dejar pasar ja vamos a descansar aquí un poco comerte un poco si quieres comercio un poco con quien comercio un poco contigo no que buen tiempo eh con la que de la polis ah con este buen hombre balas por supuesto nos hace falta tío estamos bien de balas estamos fantásticos de balas eh no 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 aro tío cuchillito a tope a tope a tope y tu uh que peazo al batir ahí no madre mía mira como está esta belleza ni un rasguño yo quiero esto tío compra esto no te fallará es mortal a distancias cortas pero devora la munición uff no nos interesa eso porque es que de munición chungo tío no se encuentra mucha pues vale coño hola amigo pues por aquí gente delante nos espera oh vale vale no saben que estamos aquí no hay nadie enemigo avistado ¿dónde? ¿qué dice? ha desaparecido buscadlo si no lo encontramos la misión es un fracaso a menos me disparan ¿no? o estoy flipando uno menos el enemigo está cerca venga venid pues que hay mucha peña tío hay muchísima peña vale otro menos que venga azómate ahí azómate ahí no no ¿por qué te va? no bien bien vamos a recuperar nuestros nuestros cuchillitos antes de poder seguir vale tenemos uno como que no estoy esas gente están fuertemente protegidos bastante protegidos tío lo que no me gusta para nada espero que aquí haya algo no esto está cerrado pues nada creo que ya toca la acción se van a cagar oh no vale como no tenemos cuchillo vamos a seleccionar esto madre mía madre mía botequín 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 he muerto no puede ser no puede ser he muerto como que no estoy como que no estoy esas gente están fuertemente protegidos bastante protegidos tío lo que no me gusta para nada espero que aquí haya algo no esto está cerrado pues nada creo que ya toca la acción se van a cagar o no vale como no tenemos cuchillo vamos a seleccionar esto madre mía madre mía botequín 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 he muerto no puede ser no puede ser he muerto bien un cuchillo ya tenemos dos cuchillos cuidado cuidado que me ven cuidado que me ven vale mierda esa máquina eso lo peta mucho tío no puede ser una más por si acaso hombre abatido pum dios sabá como la ha reventado y tú también vas a reventar cabrón pum guau chaval todos muertos todos muertos cabrones hijos de perra trapa acá trapa acá mi filtro trapa acá todo lo mío como apagó esto hombre todas por culo pantalla pasada os ha gustado todas por culo vámonos y aún no termina hay que tener mucho cuidado vamos a ver tenemos tres cuchillos vale cambiamos algo más silencioso vale 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 aquí ni nada no vale perdonad el corte pero es que estaba estaba ocupado y bueno vamos a dejarlo aquí por hoy espero que os haya gustado ya sabéis like comentad favoritos suscribíos si no lo estáis y nada hasta el siguiente le play chao gente si no lo estáis lo estáis y lo estáis aquí si no lo estáis